Y esto es Líder de Oaxaca Saludamos para todos Mis paisanos que radican En los Estados Unidos Líder de Oaxaca Líder de Oaxaca Y saludamos para toda la gente De San Mateo, Peñasco, Lagiaco, Oaxaca Saludamos para la familia Ortiz y la familia Bautista En especial Para tu compa Alex, Samuel, Ortiz Bautista Música 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 Música